ease awesome good excellence on the track unitario de No Tenar al costado esa pelota buscando ahora la ubicación uff qué lateral por ni que chili compas sin Excellent pero ve Holy 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 God Holy Holy Segovia Segovia va a la carga, se le está el camino, ahí está jugando Golpe de ataque de Ferreira, Segovia adelanta, sigue Segovia, mete el canche, zafa de la barca, carga bien La contra para Segovia que está fresco, que está entero Va Segovia, escapa la barca de Díaz El pase para Marte, Segovia, que caras un cuarto, Segovia, Segovia, vamos Segovia al arca Va a entrar la barca de Barreto, donde está Martellito, ahí está Martilla La contra para Segovia, va Segovia para el caurito, sigue Segovia, gana el fondo como cruza El Ortiz que quiere, Ferreira que pelea, toca para Segovia Ok, bien Va Corban Va Segovia, acompaña a Ferreira, la pista Escapa Segovia, cuando marca Segovia, jugando con Segovia Busca Segovia, mete el canche, escapa, zafa, llegó Fernández Segovia, lleva la pelota Mati, no, Vélez Segovia, va Benite, va Benite, va Benite, va Benite, va Benite Cance con González, buena posibilidad con Segovia, Segovia que levanta con zurda, González Camiseta Nacional, porque fue cedido a Freste por aquel equipo Y cuando el chico dirigía a la academia lo hizo debutar Y acelera Segovia y va, linda pelota para Mendoza, le pega el arco Salta Marcos, Cáceres, el árbitro deja correr, remase, gol Usir, on the track ... la salida paraguaya excelente gracias freddy atención piloto además en el área atención al remate igualó la fecha pasada la barca de barbosa que viene y va a Segovia golpe de cabeza avanza guaraní y segovia con el varón intenta zafar de la barca la forma desordenada pero intenta guaraní Segovia busca intento adorno siempre a Benítez va Matías se escapó ganó por aquí Segovia se nota un camino va Segovia mano a mano Segovia con la pelota busca el disparo 3 de São Paulo 2 de Vasco 2 de Corinthians 2 de Grêmio 2 de Santos 1 de Cruzeiro 1 de Real Madrid Fernández adelantó para Segovia sigue Segovia espera González para Segovia con la pelota se escapó ganó es adorno adorno de Govia escapó ganó de Benítez va al centro al segundo paro quiere Mati le deja para Camacho le pega de derecha robando se a visitación de González llegando por lo tarde Segovia mete el enganche le puede pegar sigue Segovia juega para Segovia busca el espacio va Segovia se quiere vender al área Sapa de la Marca lo que es el sonido todo en él Mendoza Ferfer Segovia en el fondo Minho falla Minho se quedó Segovia Segovia que intenta acomodar se escapó abrir la pelota Alguora mandó Quintana está tudo certo com ele foi só una luxação no dedo mínimo da mão direita já está enfaixado fazendo... golpe de cabeza defensa balón se rebota la carga se guarda y Segovia pelea a ver que se resuelve viene el centro de Segovia Fernández y su rival cabezazo automática el árbitro mal centro todos a buscar el testazo cuidado centro pelota arriba segundo palo cabezazo y el tercero guaraní Mati Segovia al arco gol go con go no no no